No he conocido a nadie mejor que tú Tantos defectos juntos, tanta voluntad Para cambiar lo que me hace daño Y ver el mundo de otro color Y no me gustan mucho tus verdades Pero son claras y me dejan ver El fondo de la realidad Todo es felicidad Vamos a querernos como no está escrito Vamos a brindar en nombre del amor Si no es para siempre será suficiente Haberte conocido es una bendición Los días van pasando y se deja ver Esa entrega constante que me hace bien Cuando yo menos lo esperaba Apareciste para darme luz Y no me gustan mucho tus verdades Pero son claras y me dejan ver El fondo de la realidad Todo es felicidad Vamos a querernos como no está escrito Vamos a brindar en nombre del amor Si no es para siempre será suficiente Haberte conocido es una bendición Pero si te quedas Para mí es mejor Hay que soltar las riendas Cuando nos llega el amor Vamos a querernos como no está escrito Vamos a brindar en nombre del amor Si no es para siempre será suficiente Haberte conocido es una bendición Vamos a querernos como no está escrito Vamos a brindar en nombre del amor Si no es para siempre será suficiente Haberte conocido es una bendición Vamos a ser esa bendición Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver